Descubre el cargador de teléfono inalámbrico 3 en 1 con altavoz portátil de esvalo. Esta estación de carga inalámbrica es la solución perfecta para tus necesidades de carga, reproducción de música y luz nocturna. El altavoz inalámbrico con Bluetooth ofrece un sonido potente y claro con una conexión Bluetooth de hasta 33 pies de alcance. La velocidad de carga de hasta 10 vatios garantiza una carga rápida y eficiente. Simplemente coloca tu teléfono en el centro del área de carga y disfruta de la comodidad de tenerlo siempre cargado y listo para usar. Hazte con tu esvalo ahora y disfruta de la mejor tecnología en un solo dispositivo. ¿Buscas una mayor seguridad para tu hogar? El timbre con vídeo de doble cámara Lindo Pro es la solución perfecta. Con un campo de visión más amplio de 190 grados, gracias a sus dos cámaras orientadas hacia adelante y hacia abajo, tendrás una vista completa de lo que sucede alrededor de tu casa. La cámara de 5 MP del Lindo Pro ofrece una claridad impresionante, con un aumento del 20% en comparación con las lentes de plástico tradicionales de 5 MP y un asombroso aumento del 50% en comparación con las cámaras de 2K. Podrás ver con mayor detalle y precisión todo lo que ocurre frente a tu puerta. Además, la tecnología de detección cuádruple del Lindo Pro garantiza una mayor precisión en la detección de movimiento. Con sensores PIR y radar, un algoritmo de IA superior y tecnología patentada de reconocimiento de imágenes, reduciendo las falsas alarmas a menos del 1%. El termostato de radiador inteligente Akara E1 es el complemento perfecto para tu hogar inteligente. Conecta este dispositivo a un concentrador Akara SIGBE 3.0, se vende por separado y disfruta de un control total sobre la temperatura de tu hogar. Este termostato es compatible con una variedad de ecosistemas y asistentes de voz como HomeKit, Alexa, Google e Iftop. Además, cuenta con soporte para el próximo asunto, lo que lo hace aún más versátil y fácil de integrar en tu hogar inteligente. Una de las características más destacadas del termostato de radiador E1 es su capacidad para recibir lecturas de temperatura externa. Gracias al sensor de temperatura y humedad Akara, puedes obtener lecturas precisas desde cualquier rincón de la habitación, incluso en HomeKit. Esto garantiza un control de temperatura preciso y eficiente en toda la habitación. ¿Te encanta la música en vinilo pero también disfrutas de la comodidad de la tecnología moderna? Entonces este tocadiscos de vinilo es perfecto para ti. Reproduce tu audio MP3 o música de tu teléfono inteligente a través del altavoz Bluetooth incorporado, permitiéndote disfrutar de tu colección de discos de una manera más libre y versátil. Con una conexión fuerte de transmisión inalámbrica Bluetooth, este tocadiscos garantiza una señal más estable y rápida para que puedas disfrutar de tu música favorita sin interrupciones. Además, con la prueba de coincidencia del sistema de transmisión por correa y el diseño antiresonancia eficaz, obtendrás mejores efectos de sonido y una calidad de audio excepcional. Este tocadiscos cuenta con un brazo dinámicamente equilibrado con suave control de amortiguación y dos altavoces estereodinámicos frontales de rango completo. Además, puedes conectarlo a un estereo doméstico u otros parlantes externos a través de una salida RCA para obtener un sonido más potente y envolvente. ¿Estás harto de las migas y el polvo que se acumulan en tus dispositivos electrónicos? El plumero electrónico de aire comprimido Conie es la solución que necesitas. Con un potente motor de velocidad de rotación de 77.000 RPM, este plumero ofrece una fuerza de soplado de aproximadamente 11.000 pa, mucho más que una lata de aire comprimido de limpieza convencional. Este plumero inalámbrico portátil es perfecto para limpiar las teclas del teclado, las esquinas del automóvil y cualquier otra superficie electrónica. La mini cámara de salpicadero Bantrue E1 Lite es la solución perfecta para grabar tus trayectos en carretera con la máxima calidad. Con tecnología 1080p i HDR, esta cámara ofrece una grabación nítida y detallada, incluso en condiciones de poca luz. Su amplio ángulo de visión de 160 grados garantiza que capturarás todos los detalles en tu camino. Gracias a su diseño compacto y discreto, la cámara de salpicadero no obstruirá tu vista mientras conduces, brindándote una conducción más segura. Es ideal para todo tipo de vehículos, desde automóviles hasta camionetas y todoterrenos. Pero eso no es todo, la Bantrue E1 Lite también cuenta con Wi-Fi 2.4G integrado y una aplicación gratuita para teléfonos inteligentes Android o iOS. Con esta aplicación podrás acceder a una transmisión en vivo, descargar vídeos, rastrear datos GPS, cambiar configuraciones y compartir tus imágenes de forma sencilla en tus redes sociales favoritas. Todo con solo un par de toques en la pantalla de tu dispositivo. ¿Te resulta molesto tener que llevar contigo sombreros, linternas y auriculares cuando sales a correr por la mañana? No te preocupes más. Con nuestro increíble gorro Bluetooth con luz tendrás todo lo que necesitas en un solo accesorio. Este gorro 3 en 1 no solo te mantendrá abrigado en invierno, sino que también cuenta con auriculares incorporados para que puedas disfrutar de tu música favorita en cualquier momento. Además, su función de linterna te permitirá iluminar tu camino por la noche o por la mañana, dejando tus manos libres para correr con total comodidad. La función Bluetooth 5.0 mejorada de nuestro gorro te permite emparejarlo fácilmente con cualquier dispositivo Bluetooth en cuestión de segundos con una distancia máxima de transmisión de hasta 33 pies. Además, cuenta con un micrófono y parlantes incorporados para que puedas disfrutar de una calidad de sonido estéreo nítida tanto para la música como para las llamadas. ¿Estás buscando un regalo único para ese hombre especial en tu vida? O quizás quieres sorprender a tu hijo o hija con un obsequio innovador. Los guantes de linterna LED recargables son la solución perfecta. Estos guantes de linterna manos libres son ideales para todo tipo de actividades al aire libre como acampar, pescar o reparar un coche. Con su diseño innovador y práctico, estos guantes LED te permitirán iluminar cualquier tarea sin necesidad de sostener una linterna. Imagina lo fácil que será reparar tu coche en la oscuridad o disfrutar de una noche de pesca sin tener que preocuparte por sostener una linterna. La mini motosierra Prozik es la herramienta ideal para realizar cortes suaves y precisos en troncos de hasta 6 pulgadas de diámetro en tan solo 10 segundos. Gracias a su cadena guía de alta calidad, sometida a un endurecimiento profundo, garantiza un corte eficiente y seguro en todo momento. Una de las características más destacadas de esta mini motosierra es su engrasador automático, que mantiene la cadena lubricada durante su funcionamiento, evitando que se pegue o resbale. Esto se traduce en un ahorro de tiempo considerable, ya que no es necesario interrumpir el trabajo para engrasar la cadena repetidamente. Presentamos el mini ventilador Amacol, diseñado especialmente para bebés. Este ventilador cuenta con un tripo de con patas flexibles que se adapta fácilmente a la mayoría de los cochecitos, cunas, sillas de ruedas, carritos, entre otros, en cualquier posición que necesites. Es un verdadero salvavidas para los asientos de automóvil, especialmente los orientados hacia atrás, asegurando que tu hijo se mantenga fresco y cómodo durante todo el viaje. Con un ángulo de 360 grados y tres velocidades diferentes, la cabeza del ventilador se puede ajustar tanto vertical como horizontalmente para crear la brisa refrescante perfecta en cualquier momento. Además, su viento es potente pero silencioso para no perturbar el sueño de tu pequeño. Este ventilador es recargable y portátil, con una batería de 2600 mA que puede durar de 2,5 a 10 horas dependiendo de la velocidad del viento. Puedes cargarlo fácilmente a través de USB en una computadora portátil, banco de energía o cualquier fuente de energía con salida USB, lo que lo convierte en un accesorio indispensable para tus viajes a Disneyland, el zoológico o el parque. La bomba de aire inalámbrica para neumáticos de automóvil AX 160 de Asperse es la solución perfecta para mantener tus neumáticos siempre inflados de manera segura y conveniente. Este innovador inflador de neumáticos incorpora conceptos avanzados de interacción persona-computadora en su diseño industrial, lo que lo hace extremadamente fácil de usar. Con la bomba de aire AX 160, ajustar el modo de inflado y el valor de presión es pan comido. Simplemente utiliza el botón de conversión para establecer el valor de presión deseado. Una vez que se alcance la presión preestablecida, el compresor de aire se apagará automáticamente, evitando así cualquier riesgo de inflado excesivo. Este inflador portátil para llantas de automóvil ofrece cuatro modos de inflado preestablecidos, SUV, automóvil, bicicleta, pelota, para que puedas seleccionar fácilmente el modo adecuado según tus necesidades. Además, el modo manual te permite configurar la presión deseada entre 4 a 160 C, dependiendo del tipo de inflador que uses. Descubre la cámara endoscópica de alta resolución HDD1920P con sonda de 7,9 milímetros, una herramienta indispensable para inspeccionar lugares de difícil acceso de manera eficiente. Con su endoscopio HDD2,0 MP, podrás observar imágenes instantáneas claras y videos de alta calidad a corta distancia. La conexión con dispositivos iOS 9,0 más es rápida y sencilla a través de la interfaz. Solo busca, su panesoc, en la tienda de app o escanea el código QR para descargar la app y listo. Podrás ver imágenes en tiempo real en la pantalla de forma fácil y cómoda. El cable semirrígido de 16,4 pies se desenrolla y enrolla rápidamente, permitiendo una excelente combinación de flexibilidad y rigidez. Además, la cámara es resistente al agua con certificación IP67, lo que le permite funcionar bajo el agua hasta 3,28 pies durante una hora. Este sello de rodillo presenta un nuevo diseño mejorado para proteger la privacidad de tus documentos de manera rápida y sencilla. Con un diseño grueso continuo y letras confidenciales, podrás ocultar el texto debajo de una capa de tinta, evitando que se revele información confidencial de manera no autorizada. Una gran alternativa a una trituradora de papel, este sello de rodillo te permite reciclar el papel una vez que hayas cubierto la información con la tinta especial. Ya no necesitarás perder tiempo y recursos utilizando una trituradora, ya que con un simple golpe de sello, la información quedará protegida. Con una amplia cobertura y longitud ajustable, el rodillo de 1,5 pulgadas de ancho es perfecto para cubrir grandes cantidades de información privada de forma rápida y limpia. Además, la tinta se seca rápidamente, lo que te permite continuar con tus tareas sin esperar a que se seque. Los audífonos tipo botón Notting Gear son tan ligeros como una pluma, con solo 4,4 gramos de peso, lo que los hace extremadamente cómodos de usar durante todo el día. Su forma ergonómica se adapta a más de 100 pares de orejas, garantizando un ajuste perfecto para todos. Estos audífonos son resistentes al polvo, al agua y al sudor gracias a su certificación IP54, lo que los hace ideales para usar mientras haces ejercicio o te mueves por la ciudad. Con una compatibilidad con Google Fast Per y Microsoft Swift Per, conectarse a cualquier dispositivo Android es rápido y sencillo. Además, son compatibles con Android 5.1 y superior, así como con iOS 11 y superior, lo que los hace versátiles y adecuados para la mayoría de los dispositivos móviles del mercado. Los audífonos Notting Gear destacan por su calidad de sonido excepcional, con una distorsión mínima y un detalle fino amplificado. Cada auricular cuenta con uno de los controladores más sensibles de cualquier auricular inalámbrico, con solo 12,6 milímetros de tamaño. Además, el software inteligente detecta la pérdida de graves y ajusta automáticamente la curva del ecualizador para ofrecer un sonido óptimo en todo momento. ¿Sabías que estar al sol es bueno para nosotros? La luz del sol es necesaria para que nuestro cuerpo cree melatonina, la cual es fundamental para el buen funcionamiento de nuestro cerebro. Sin embargo, debemos ser conscientes de que demasiada exposición a la luz solar puede tener efectos negativos en nuestra piel y ojos. Es por eso que The Brow Marca Registrada ha creado una visera para el sol especialmente diseñada para proteger tus ojos. Imagina tomar una buena taza de café, tener una agradable conversación en una terraza y poder ver a tus amigos a los ojos sin preocuparte por la intensidad del sol. Con The Brow Marca Registrada podrás concentrarte en tus actividades al aire libre y sentirte protegido. Esta visera para el sol es ligera, con tan solo 19 gramos apenas sentirás que la llevas puesta. Su diseño único y ajustable te permite adaptarla cómodamente a tus cejas, proporcionando la sombra necesaria para proteger tus ojos de la luz directa del sol. ¿Quieres tener siempre energía a mano mientras estás de viaje? El panel solar Alpahues es la solución perfecta para ti. Con una alta capacidad de 10.000 mAh, este cargador portátil puede alimentar hasta tres veces un iPhone, dos veces un Samsung y dos veces una tableta. Ya no tendrás que preocuparte por quedarte sin batería en tus dispositivos electrónicos. Este panel solar cuenta con una célula solar monocristalina que te permite convertir hasta un 23,5% de la energía solar en energía eléctrica. Además, está fabricado con PET, un material solar de película delgada que ofrece mayor flexibilidad manteniendo la durabilidad. Los tres puertos del panel están cubiertos con una cubierta de goma para protegerlos del polvo o el agua, lo que lo hace perfecto para usarlo en exteriores. Ya sea que estés de camping, de excursión o simplemente quieres tener un cargador de respaldo en caso de un corte de energía, el panel solar Alpahues es la elección perfecta. No te quedes sin energía en tus dispositivos electrónicos nunca más. Hazte con el tuyo hoy mismo. ¿Alguna vez has deseado poder escuchar lo que sucede en tu hogar cuando no estás allí? Con Ears Smart Home Monitor, ahora puedes hacerlo. Este monitor doméstico inteligente te alerta sobre cualquier sonido que desees escuchar, incluso cuando estás fuera, dormido o ocupado. Imagina poder enterarte de una ventana rota, un bebé que llora o un golpe en la puerta, sin importar dónde te encuentres. Ears es tu nuevo compañero inteligente en el hogar que siempre está escuchando los sonidos que deseas, especialmente cuando no puedes. Este dispositivo compacto cabe en la palma de tu mano y reúne la conveniencia de muchos de los monitores domésticos inteligentes actuales en uno solo. Con Ears, puedes estar tranquilo sabiendo que estás al tanto de todo lo que sucede en tu hogar, incluso cuando estás lejos. ¿Quieres crear decoraciones únicas con solo un toque? La Cricut MagPress es la herramienta perfecta para ti. Esta prensa de nivel profesional está diseñada para transformar tazas en blanco de 11 os a 16 os en verdaderas obras de arte con diseños que durarán para siempre. Con la Cricut MagPress podrás crear regalos vibrantes para todos tus seres queridos. Convierte una simple taza en blanco en un regalo inolvidable para amigos, familiares o para ti mismo. La personalización única es clave y la placa térmica pendiente de patente con calefacción por zonas garantiza resultados consistentes que son a prueba de despegar y aptos para lavavajillas. ¿Cómo lograrlo? Utiliza hojas de transferencia, bolígrafos o marcadores de tinta infusible. Se venden por separado para dar rienda suelta a tu creatividad. La Cricut MagPress es el compañero perfecto para todos los productos Cricut. Esta exclusiva prensa térmica para tazas garantiza una experiencia sin preocupaciones, con una función de seguridad de apagado automático. Además, puedes estar tranquilo sabiendo que los productos Cricut cumplen con los más altos estándares de seguridad. La lámpara de fuente antigravedad utiliza principios de ciencia básica para crear una ilusión óptica antigravedad de que las gotas de agua subirán. El artículo está fabricado de aluminio que tiene una forma elegante. Cuando se coloca en un ambiente oscuro, el agua en realidad no levita. Simplemente parece que está levitando debido a la frecuencia de los destellos de la luz. Presentamos el humidificador antigravedad equipado con la tecnología negra de reflujo de gota de agua y tecnología de atomización para producir una fina niebla de agua que nutre el aire y alivia la presión, ayudándote a recuperar el estado de ánimo y hacer tu vida más interesante. Con este humidificador, olvídate de los problemas comunes de los humidificadores de escritorio económicos, en debles y con fugas. Su tanque de agua de 800 mililitros te permite programarlo durante 8 horas con la máquina de protección de apagado programado, garantizando durabilidad y comodidad. Además, cuenta con protección de doble apagado para prevenir eficazmente quemaduras en seco, gracias a la detección de nivel de agua y al sensor de prevención de quemaduras en seco. ¿Estás listo para enfrentar cualquier situación de emergencia? Las mantas de supervivencia de emergencia Titan Survival son tu mejor aliado en momentos críticos. Con un diseño único, la parte frontal de estas mantas utiliza una capa metálica de alta calidad, mientras que la parte posterior está recubierta con un exclusivo color verde oliva, ideal para mantenerte oculto en entornos naturales verdes. Diseñadas originalmente para la NASA, estas mantas MyHiller aluminizadas son avanzadas, duraderas, impermeables y resistentes al viento. Además, son reutilizables y versátiles, ya que pueden utilizarse para cubrir el suelo, como balizas de rescate, ponchos, lonas, sombra y mucho más. En situaciones de emergencia donde se requiere calidez y protección contra las inclemencias del tiempo, estas mantas son tu mejor opción. Ayudan a prevenir la hipotermia y el SOC al retener hasta el 90% del calor corporal del usuario. Además, cada manta de emergencia Titan Servaible está doblada, envuelta y sellada individualmente para un fácil almacenamiento, lo que las hace perfectas para llevar contigo en cualquier aventura al aire libre. Manténgase abrigado en invierno con el calentador de manos desmontable o Coopa Unión 5S. Este innovador producto está diseñado para las cuatro estaciones, ya que puede retirar la carcasa calefactora para convertirlo en un cargador de teléfono en días cálidos. El Unión 5S ofrece un calor más rápido y duradero gracias a su aumento del 20% en la densidad de potencia y una superficie de calor un 30% mayor que su versión anterior. Con su carcasa de aluminio cepillado de alta calidad, este calentador de manos es súper duradero y promueve la retención y distribución uniforme del calor. Además, el Unión 5S tiene una batería recargable de 10.000 mAh que proporciona una duración de funcionamiento de más de 16 horas a temperatura baja o puede cargar su teléfono hasta más de tres veces a plena capacidad. Los mejores momentos de calentamiento garantizados. Deje el enfriador común y experimente la versatilidad del sistema termoeléctrico del enfriador y calentador eléctrico Uber Chile XL. Perfecto para llevar en campamentos, viajes por carretera, picnics o para aquellos que pasan mucho tiempo en sus vehículos. Olvídese de preocuparse por el hielo, ya que este mini refrigerador puede mantener sus bebidas frías y refrescantes con facilidad. Con capacidad para 12 latas de 12 onzas o cualquier otra cosa que desee llevar en su próximo viaje por carretera, este enfriador es el compañero perfecto para mantenerse hidratado en todo momento. El cambio de enfriamiento a calefacción es tan sencillo como presionar un interruptor. Este refrigerador barra diagonal calentador se adapta fácilmente al asiento trasero y se conecta al encendedor de cigarrillos con el cable de alimentación de cese incluido, así que puede llevarlo a cualquier automóvil sin importar su tamaño. Conductores de taxis y camiones adoran nuestro producto, ya que les permite mantenerse en la carretera y evitar perder tiempo y dinero en paradas de descanso innecesarias. BitBar 2 es una de las herramientas más populares que jamás hayamos creado. A lo largo de los años, hemos llevado y utilizado esta herramienta en innumerables ocasiones. Estamos llevando la idea a un nivel superior con un botón deslizante mejorado, un cuerpo completamente cerrado, dos ángulos de accionamiento y un clip de bolsillo profundo. Estamos orgullosos de anunciar BitBar 2. Aquí no hay bits extraños, de tamaño medio o propietarios. Entendemos que cada persona tiene necesidades diferentes cuando se trata de tareas diarias, por lo que poder almacenar y usar ocho puntas hexagonales estándar de un cuarto que ya posee le permite personalizar rápidamente la barra de punta según sus necesidades. BitBar 2 es la solución perfecta para llevar todas las puntas que necesitas en un solo lugar. Con su diseño compacto y portátil, puedes llevarlo contigo a todas partes sin complicaciones. Ya no tendrás que preocuparte por perder tus puntas o tener que llevar múltiples destornilladores. La cámara para exteriores Canon Aivi RS es una cámara ligera y compacta, perfecta para capturar todos tus momentos de aventura. Con su resistencia al agua hasta 6,6 pies asterisco y su diseño a prueba de golpes hasta 6,6 pies asterisco asterisco, esta cámara está lista para acompañarte en tus actividades al aire libre sin importar las condiciones. Equipada con un sensor CMOS de 13,0 megapíxeles, la Canon Aivi RS te permite tomar fotos de alta calidad y videos Full HD 1080p hasta 60 fps asterisco 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 para que no te pierdas ningún detalle de tus experiencias. Su clip incorporado se adhiere fácilmente a la ropa, mochilas y más, garantizando un transporte conveniente y sin complicaciones. Además, la Canon Aivi RS cuenta con Wi-Fi y Bluetooth integrados, lo que te permite conectarte fácilmente a dispositivos móviles compatibles a través de la aplicación Canon Mini Cam dedicada. De esta manera, podrás compartir tus fotos y videos al instante con tus amigos y familiares. Presentamos Yofo Prisma, lo último en organizador de escritorio, cargador inalámbrico y concentrador USB-C portátil que aumentará su productividad al ordenar su espacio de trabajo. En pocas palabras, Yofo Prisma crea un atajo desde la planificación hasta la ejecución que le permite hacer más. Yofo Prisma es un producto innovador que combina funcionalidad y estilo en un solo dispositivo. Con su diseño elegante y moderno, este organizador de escritorio no solo te ayuda a mantener tus herramientas de trabajo ordenadas, sino que también agrega un toque de sofisticación a tu espacio de trabajo. Descubre la forma más eficiente de organizar tu espacio de trabajo con el SecDec Pantalla Ancha de Alta Definición y Pantalla Táctil. Si bien el flujo de trabajo de cada persona es diferente, hemos descubierto que configurar SecDec con varios escritorios, con la información más consultada, es una excelente configuración. Imagina poder tener toda la información que necesitas al alcance de tus dedos sin tener que cambiar constantemente entre ventanas. Con el SecDec puedes configurar diferentes escritorios con tus aplicaciones y documentos más utilizados, de manera que cuando llegue un nuevo correo o una notificación de calendario o simplemente desees cambiar de canción, todo esté a solo un clic de distancia. La pantalla ancha de alta definición te permite disfrutar de una calidad de imagen nítida y detallada, ideal para trabajos que requieran precisión visual. Además, la pantalla táctil te brinda una interacción más intuitiva y dinámica, permitiéndote manejar tus tareas de manera más eficiente y cómoda. La regleta modular con cumplimiento mundial que le permite construir sobre la marcha de acuerdo con estilos de vida versátiles. Esta innovadora regleta está diseñada para adaptarse a las necesidades cambiantes de tu hogar o espacio de trabajo, ofreciéndote la flexibilidad de personalizarla según tus preferencias. Con CVL o CK puedes crear la configuración perfecta para tus dispositivos electrónicos, permitiéndote organizar y proteger tus equipos de manera eficiente. Ya sea que necesites más tomas de corriente, puertos USB o incluso enchufes internacionales, CVL o CK tiene todo lo que necesitas para mantener tus dispositivos conectados y funcionando sin problemas. Con su diseño modular, CVL o CK te permite agregar o quitar módulos según sea necesario, lo que la convierte en la solución perfecta para aquellos que buscan una regleta versátil y persen el iceberg. Además, su compatibilidad mundial garantiza que puedas utilizarla en cualquier parte del mundo, lo que la convierte en un compañero de viaje perfecto para los aventureros y viajeros frecuentes. La bomba de aire eléctrica recargable SeaWolf es el compañero perfecto para tus aventuras acuáticas. Con una batería de alta capacidad de iones de litio de 10,000 mA, esta bomba puede llenar ocho tablas de remo con una sola carga, permitiéndote disfrutar del agua sin preocupaciones. Su diseño inalámbrico te brinda la libertad de explorar lugares remotos donde los vehículos más grandes no pueden llegar. Con la bomba SeaWolf, puedes lanzarte al agua en cualquier lugar de forma rápida y sencilla. Además, esta bomba infla un 30% más rápido que las bombas tradicionales gracias a sus cilindros dobles que mantienen un flujo de aire de 100 L barra diagonal min en la segunda etapa de alta presión. Ahora puedes inflar una tabla de remo en tan solo 7 minutos y desinflarla en un minuto, ahorrándote tiempo y esfuerzo. Mantente fresco y cómodo durante tus entrenamientos más intensos con el potente flujo de aire del abanico Wahoo Kicker Hot Wind. Con velocidades del viento que superan las 30 MPH, este ventilador está diseñado para reflejar la forma y posición del cuerpo de un ciclista mientras pedalea. Gracias al control de velocidad del ventilador basado en sensores, podrás emparejar tu sensor de velocidad anti, monitor de frecuencia cardíaca o entrenador inteligente directamente con el ventilador. A medida que aumente tu velocidad o frecuencia cardíaca, también lo hará la velocidad del ventilador, manteniéndote fresco y enfocado en tu entrenamiento. Además, con el control de velocidad del ventilador basado en la aplicación Wahoo a través de Bluetooth, podrás ajustar fácilmente la velocidad del ventilador al alcance de tu mano. No pierdas tiempo durante tus sesiones de entrenamiento.